¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Eh, voy a jugar un juego que me copié de Pepe el Mago, la verdad. No te preocupes, Sejo. Para eso estamos, crack. Un saludo para la grasa. Es un juego que tiene que ver tipo Paper Please. Que no jugué tampoco. Entrar. Dice, los Deppelgangers que dejas entrar no te asesinan. ¡Ah! O sea, estás dejando entrar gente rara. ¿Quién? ¿Yo? ¡Lo tuve! Hola, si estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio. ¡Ah! Somos el portero. Como todos sabemos, los Deppelgangers tienen la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos. Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar con imperfecciones. Entonces es más visual. Debe presentar mucha atención a la apariencia física. ¡Oh! Dice, no puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará muerte. ¡Ah! Por último, felicitamos al portero del mes, Henry. Esa cara. No es que hicieron excelente el trabajo, pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por los Deppelgangers. Chévere. Justo por eso estoy trabajando acá. Sé como Henry, pero mejor. Ok. Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo, dice. Cada día habrá una lista de individuos que solicitarán su ingreso. Dale. Es posible que existan individuos que soliciten ingreso y no estén en la lista. Ok. En cuyo caso, marcarán la lista de verificación que no se encuentran en la lista y procederá a interrugar al individuo. También debe verificar que la identificación y la solicitud de entrada sean correctos y con el respectivo. Ajá. No olvide también revisar el vencimiento en las identificaciones. Dale. Uf. Chamba. Es febrero de 1900. ¿Qué? Le deseo mucha suerte. No leí bien el año. Febrero. Ah, acá está. 55. Ok, a chambear. ¿Qué tal, tío? Ok, señor. Un ratito. Déjame ver. Es mi primer día. Tengo que ver qué hay acá. ¿Su nombre cuál es? Arnold S. Mitch. ¿Cómo que 1971? Si es que estamos en 1955. Señor, ¿algo que decir? Yo me lo imagino ahí viéndome. Lo voy a matar. A menos que sea la fecha de vencimiento. Aguanta. Sorry, tío. Lo siento. Lo siento, señor. Si cumple, ve, mira. Usa sombreros y lo tiene. Cara redonda. Cabello corto. Vengo de mi trabajo como escritor, dice. ¿Es escritor? A ver. Sí. Ok, señor. Lo siento, la verdad. Es mi primer día. Si es que ahorita me dicen que he fallado, ya. No importa. Está bien. ¡Ah! Estaba abierto, loco. Ya metí a una tía. Puta, espero que haya sido. Habla, loco. Está haciéndome win. Reportero. Dice cejas grandes, sonrisa grande, barbilla prominente, nariz grande. Sí. Cumple. Sí, es la fecha de vencimiento, gente. Mira, este también tiene pasado. Ok. Ah, aguanta. Mira esto. Olvidé. Check, apariencia, solicitud de ingreso. Oh. Si es que no hago esto, pasa algo. Ya mira, hasta ahorita, solo de toda la lista que supuestamente iban a entrar, solo ha entrado este. Y creo que esta tía también. Pero no la verifiqué. Este men, ¿quién será? Steven Rodboys. Solicitud de ingreso. Soy residente del edificio, mi apartamento es el 3 del tercer piso. El 3, sí. Identificación, cuenta, apariencia, solicitud de ingreso. ¿Está en la lista? No. Interrogar. Oh. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia de trabajo. Dale. Pasa piola. Lo dejo. Tiene sentido. Pase, señor. Pase, pase. Siguiente. ¿Todo bien, señor? Con la cabeza que le sale un cráneo, creo. ¿O es su cabello? Bueno, este se nota que... Bueh. Es muy evidente, loco. Yo creí que esto iba a estar más difícil. A ver, esperen. Quizá con el paso del tiempo. Oh, pero no pasa nada. Ah, acá lo acabo de encerrar y tengo que llamar. Ah. Uy, los teléfonos antiguos, weón. Eh, sí, señorita, disculpe. Acá tengo un sospechoso. Dale. Ahí está. Protocolo de limpieza completado. Interesante. Siguiente. Soy residente del oficio, vengo de hacer compras. Efectivamente es residente, está retirado, tiene bigote, nariz. Siempre usa sombrero. Uy, acá tenemos... Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. La prensa sí la tiene. A ver. Señor, sí, por favor. Bueno, todo bien con su identificación, pero... ¿Por qué está usando sombrero? Así que siempre lo veo con sombrero. Bueno, chúpelo. Otro más. Espero saber qué tal... A veces me equivoco. ¿Me dicen después si me equivoqué? Tú de nuevo, pero no habías entrado ya. Pero sí, sí. Todo cuadra. Solo le voy a... Le tengo que interro... Vamos a interrogarle. Si tiene, si tiene... Si tiene... No. Sí debe estar en la lista. No, no está. Mire la lista nuevamente. Ah, qué pendejo. Sí está. Soy Gil. Sí está, huevo. Puta, he dejado entrar a uno que no. Dejé de entrar a uno que no, huevo. En su habitación va a haber otros. Un doble suyo. Y lo va a matar. Oye, pero qué fallé en esa. ¿Cuál es el sentido de la vida? El universo y todo lo demás. Vivimos en una simulación. La verdad. Incorrecto me dice este pendejo. Chúpale. Que se vaya nomás. ¿Qué tal? Otra vez tú. No me jodas. No me digas que dejó de entrar a otro fake. Tercer piso. En apariencia la cumple. No está en la lista. No juegas el lunar. Es cierto. Ala. Ok. Ya está volviéndose más difícil. O es que tengo que ver detalles bien fuertes también. Chú. Bueno, tampoco está en la lista. Oh. Maldición. Chú. Este es el primero que recién atrapo. O es que los otros también lo eran. Solo que no, no sabía. Quiero hacer respecto. Dice. Nunca podrán acabar con nosotros. Al final lograremos nuestro objetivo. Bueno, gente. Tengo que aprender. Lo bueno es que no estoy muerto. No sé qué tanto dura este juego, la verdad. O sea, ¿será todo el mes o qué? ¿A cuánta gente he llevado a la cárcel sin que sean los malos? A ver, a ver. Vamos a ser más serios. Vamos a ser más serios, carajo. El lechero. Esto quizá no tiene... Hasta los números tengo que fijarme. Es lechero, efectivamente. Tiene nariz larga. Barbilla delgada. Ojos cansados, pobrecito. Cabello corto. Usa sombrero. Si está en la lista. Perfecto. Sí, la puerta. Ok. Ahí no me equivoqué. ¿Qué tal, tía? Esta sí creo que está. Lois Stilinski. Ah, los dientes. Ya, 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 ya. De la noche a la mañana no te pones dientes así. Debe interrogarle, ¿no? A ver qué dice. Al otro, cuando sé que es un fake, lo interrobo. Está, loco. Doctor W. Afton. Referencia. William Afton. Aguanta. Sé que esto es un dibujo, pero... Tu nariz. Misclick. Solo quería cerrarlo, loco. ¿Qué momento cabe el juego? Porque ya dejé pasar a un malo. Ah, estoy en modo práctica. No me la cuente. No entiendo. Entonces, ¿dónde debí jugar? O sea, le di acá, modo arcade. Ah, dice, mira, obtén un rango al final de la partida de acuerdo a tu desempeño. Entonces, esto no me asesina. Pero al final, hasta el final dice... Ah, no debí salir. ¿Pero cuánto duró una partida, gente? Porque es que... Veía que no acababa. Próximamente habrá más modos de juego. ¿Pueden llevar algún tiempo? Por favor, sé paciente. Este era el único. Me da curiosidad qué es lo que después... Cómo va a evolucionarlo. Tú. ¿Eh? Tú que solo ves mis videos. ¿Sabías que puedes aparecer en ellos al usar emotes? Un bot. Ganar palitos. Usar alertas. Es que apostarlos. Aparecer en los créditos si quieres un suscriptor. Y hasta girar una ruleta por una switch. Y los que no saben están así. Y los que siempre lo supieron están así. Eso sí, cuidado porque te banearías. ¿Ves? Es que lo primero que me digas es saludar. Hay algo tan simple como decirme hola. Y obviamente si puedo y estoy leyendo el chat te saludaré. Con cariño, obviamente. Un besito. Estoy en vivo ahora mismo. ¿O no? Link en la descripción. Al día siguiente. Ok, vamos a continuar este juego que a mí me estaba interesando. Así que lo voy a continuar y aparte a ver si ahora lo pasamos. Bueno, a ver, quizás es real. Quizás simplemente tiene papera. Piso 2, 4. Soy residente, vengo de mi trabajo como cocinera. Sí. Aunque mira, esa papera no la tiene. Tiene pecas, cara redonda, cocinera. Entonces acá, si tiene identificación, apariencia, no cumple. Y no está en la lista. Le interrogo. Sí, ¿qué pasó? Dormí mal anoche. Bueno, pero dormir mal no te llenas de esto. No, no estás en la lista de ver un error. No, no estás. ¿Qué? Missclick de nuevo, loco. Ay, man. Es que está cerca. Espera, lo voy a reiniciar, va. Ni cagando. Es que está muy cerca el botón este de cerrar al botón de dejar pasar. Ah, ok. No importa. Fue el primero, así que no... Oh, acá no tiene. Dice cabello corto, pero... Como que acá se lo ha rebajado. Mira, en esta parte de acá. Ve. Uy, uy, uy. Acá hay gato encerrado. No está ni en la lista. Sí, ¿qué pasa? Tu cabello. Ah, mira. Es igual a la cabeza de Lodz. Digo mi cabeza. Ah, bueno. Ya fuiste, ya. Ya fuiste. Listo, listo, listo. Vamos a hacerla perfecto, weón. Ya. No sé cuánto durará una partida de esto. La otra vez jugué como media hora. Aunque estuve bien detallista. Igual fallé, weón. Ya, esta tía sí está. Ruffling, capuchín. A ver. La ve igual, la ve igual. Mismo peinado. Sí. Creo que sí es legal. Sí está en la lista. Sí, sí, sí. Ok, otra vez esta tía. Mira, mira. Este cabello de nuevo. Acá sí tiene el cabello abajo. Ah. Acá sí cumple los requisitos. Oh, cada partida varía. Incluso cuando entra el mismo personaje. Pero no estaba en la lista, así que... Sí, no estás en la lista porque tuve que salir por una emergencia. Ok. Te creo. ¿Cómo? ¿Me dieron un premio por un payaso? ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche en todo el mundo cientos de personas ven a este payaso en sus sueños. Si este payaso aparece en tus sueños, no aceptes ningún juego con él. Si quieres más información, ingresa a Nacho Games. Es un easter egg. He mandado a otro juego. Es otro de sus juegos. Vamos a jugar. Toma una carta y tira los tres dados. Por cada cierto obtienes un punto. Ya, cinco rondas. Bueno. Creo que es una publicidad, güey. La verdad. Chévere. Ya, payasín. Se va. Pero buena publicidad, güey. Chucha, ¿y tú? Esta sí tiene el pelo corto, mírame. No, esta es fake de una. Llévate esa tía. Ya, vamos tres, ¿no? Debe ser tipo diez personas o algo así. Bueno. ¿Qué tal, niña? ¿Todo bien en el colegio? ¿Qué pasó? Bueno, ni siquiera me da nada, güey. ¿Más evidente? Mira, acá está la niña real. Él sí estaba. Uno, tres. Sí. Este está bien. Este tío. No le veo nada raro, la verdad. ¿Está en la lista? También está en la lista. Ya. ¿Esta otra vez? Bueno, Lois. Como que no. Intenta con otro, por favor. Como que ya dos veces. A ver qué me dice. Sí, ¿qué pasó con el cabello? ¿Creció tan rápido? Ah, sí, chico. Ya, ya fuiste, Lois. Listo, listo. Ya van como cinco personas. Hasta ahorita está siendo fácil. L-Noise también vino antes, creo. Uno, cuatro. Trabajo como modelo. Y sí está acá también. Ok, tiene lunar. What the fuck? ¿Por qué hay dos? ¿Son mellizas? ¿Gemelas? Gemelas. A ver, lunar en la mejilla derecha. L-Noise. Experts. A ver. Entonces esta debe ser Experts. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Tiene una gemela. Ok, sí. Tiene sentido. Entonces, cumple. Bueno. Otro. Bueno, por si acaso. A ver, le voy a dar beneficio de la duda al amigo Arnold. Por gusto, verifico. O sea, si que está en su cara. Sí. Zapatero, cuello largo, sin cejas, nariz. Tiene una chivita. ¿Tiene un lunar acá el amigo? No, no tiene lunar. No tiene lunar, loco. Sí, tu lunar. Bueno, no, 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 no. Cagaste. Lunar es clave. Ya van como siete personas, ¿eh? Creo que no he fallado ninguna. Profesora. Sí. Ah, sí tiene número de teléfono acá. Uno, cuatro, dos, cinco. Aguanta. A ver, voy a llamar. Doctor Afton. Ah, el William Afton. Mi prometida no se encuentra en casa, dice. Oh, ya regreso. Sí. Ah, los dos viven ahí. Ok. Oh, pero se me ha colado alguno, ¿eh? Esta cosa, mira, a ver. ¿Quién se me ha colado? Mira acá. Selena S. Birds, puta, no vaya a ser que esta es la real. Ah, ya, esta es la otra, esta es la otra. A ver, voy a llamar a su número 6996. No voy a hacer que la otra... Porque la otra gemela debería estar. Ok, sí. Está bien. Mi hermana y yo nos encontramos en este... No esperamos ninguna visita hoy. ¿Qué hablas? Ah, bueno. De la nada le salió... Ya. Chévere. Ok, me gusta que en el transcurso también te van mostrando, ¿no? Pero igual y te matan de la nada también, ¿no? No sé. Ya ves que... ¿Quién fue, weón? Mira, capturé a 7. Vecinos eliminados 0, dos pelos que ingresaron 2. ¿Quiénes? Nacha. Sin logo DDD, Eloise. ¿What? ¿Logo DDD? Bueno, rango A. Ok. A ver, vamos a meterle a otra, vamos a meterle a otra. ¿Estos infinitos es que haces perfecto, por cierto? Ahí está el Don Calamardo. Uy, ahora sí hay un huevo de gente que espero. Roman Stilsky, 1-1. Está igualito. Ah, esto, ¿no? Este es el logo que faltó, loco. Este es del 2-1. Tiene DDD. Escritor. Seja grande. Usa sombrero. Cara redonda. Ok, tiene todo. Está igualita, ¿no? A la mierda. Esa sonrisa me da miedo. Margaret Bubbles. Osturera. Piso 2-3. Ojo izquierdo desviado. Sí. Sí. Ya. Acá tiene el ojo. Espera, a ver, voy a llamar al número de teléfono. Sí. Esta es la real. Esta es la fake, entonces. Tienes que comprar el número de identificación. Eso también lo había hecho antes, pero creo que medio irrelevante la verdad. No vale la pena comprar cada número. No me pagan lo suficiente. Ahí está Arnold. Aparte, ya dejé entrar a un Arnold, loco. Ya, mira, acá no tiene el DDD. Ya, cagaste, Arnold. Dale. Ok, Lois. Lois vive con el calamardo. Puta, man. No vaya a ser que el calamardo era. Voy a llamarle ya. Oh, no era él. Bien, bien, bien. Mi esposa no se encuentra, pero ahorita viene, va a decir. Pero igual le voy a pedir su solicitud de ingreso. Ahí está. Perfecto. Eh, ¿qué fue con este Arnold? No puede ser más evidente, Esteon. Bueno. Listo. ¿Quién más? O sea, todas estas personas tienen que llegar sí o sí, ¿no? Mira, por ejemplo, este ya estuvo, este ya estuvo, ya estuvo. Falta la niña. Uy, Esteon. No tiene nariz. ¿Dónde está tu nariz? Ni siquiera coincide, güey. La que sacas es una solicitud fake siquiera, ¿no? Bueno, a ver qué me dice esa apariencia. Ajá. Nací sin nariz. De puta madre. Eres Dios, entonces. ¿Por qué no respiras? Bueno, otra vez tú. Este lo vi el otro día, ¿no? Así que, ¿qué pasó con tu cabeza? Me corté el pelo. Ah, sí. Tanto te cortó este es que te salió el cerebro de ahí. Siento que lo he hecho todo bien, ¿eh? Pero te juego. ¿Qué tal Alf? Alf Capuchín. Todo coincide. D, D, D. Tres, cuatro. Mi trabajo de abogado. Está acá. Sí. Ella debe ser su esposa. También usa sombrero. Cara redonda. No le veo nada raro. Sí, todo bien. Bueno, Alf. Ni siquiera le pregunto nada. La ropa nomás la veo distinta. Aparte, voy a llamar porque creo que ya entró la verdadera. Ok, Alf. Tu esposa. No está en casa. Voy a confiar, ¿ah? Porque tiene todo en regla. Todo, 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 todo. Ey. Este ya me lo tope antes. El sentido de la vida. El amor. Incorrecto. Y se va a ir, ¿no? El sexo. Silksong. Ahí está el sentido de vida. Silksong. De puta madre. Y volvió. Chévere. Esta es la modelo. Esta es... Selene. No tiene identificación. Y no está en la lista. Ok. Tuve que salir por una emergencia. Sí. Sí le creo. Hola o lo que sea, dice. No tiene solicitud. Vengo de la escuela. Whatever, whatever. Sí está en la lista. Dos, tres. Vive sola. Costurera. Ojo desviado. Este... Sí. Coincide, sí. ¿Era llamar por si acaso? Nah. Sería muy raro. Porque su... El ojo desviado estaba exacto. O sea, los... Los malos no pueden ser tan inteligentes. Eso sí. Uh, amigo. Te faltó acá el oído. ¿Qué pasó? No voy a hacer que de verdad cada vez son más inteligentes también. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese me repartió leche. Voy a ser... ¿Qué? Ay. Este juego es más tryhard de lo que crees. No me digas que ha sido... Dos. Selene. Selene es la... La modelo. Margaret documentos falsos. Margaret era la que justamente era de amar, ¿no? Uh... Este es muy tryhard ya, gente. A ver, no sé si lo continuaría, pero ha estado bueno para pasar el rato. Está raro, está raro, la verdad. Sí, cada vez son más inteligentes, más exactos y raros. Intentaría un full tryhard, ¿eh? Pero ya me da hambre. La idea es tryhardearla. La otra vez me quedé... Es que justo tenía hambre y me fui. Pero ahora sí. Full, full, así voy a estar estudioso, gente. Entonces, tenemos que sacar el rango de ese, gente. El primero que entra, ¿quién es? Angus Cipriani. Estamos en 1955, ¿no? Hasta ahora lo de las fechas nunca me ha cagado. Pero por si acaso. Entonces, este men sí está. Es un empresario. Solo vive, ¿no? Vivo largo, usa sombrero, tiene bigote, ojos pequeños. Sí. Sí. O llamo. Ok, vamos a hacer full tryhers, carajo. 5513. Vamos a llamar a la casa. Aunque ahí lo estamos esperando, así que no va a contestar nadie. ¿Ya ves? Ok. Correcto, señor. La verdad, hay que llamar siempre, es cierto. El tío... Este tío ya lo reconozco. No lo veo nada raro. Ya... Alf Cappuccini. Vive con su esposa. A ver, coincide todos los detalles y... Pero vamos a llamar, pues, ¿no? 4258. A ver si está la esposa. Aunque la esposa también creo que no está. Ah, sí está su esposa. Raftelin. Ya. El sombrero de mi esposo. Lo olvido en casa. Ah. Ok, acá te da detalles como esos. Entonces, es correcto. El dios del Mewin. Let's go. Bien, bien. Tiene la insignia. Trabajo de reportero. Piso 2-2. La estábamos esperando. Sí. Pero igual voy a llamar. Bien, es correcto, es correcto. No hay nadie en casa. Y a esta tía, Lois Stinski, ¿no? Coincide bien acá, sí. Lois Stinski. Y también la esperábamos. Vive con su esposo, el calamardo. Un C52. Esposa no se encuentra en casa. Espera, voy a... Es que esto del filtro... Espera, gente. Voy a bajarle un poquito. Lo veo un poco luminoso. Ya veo. Es mentira. Es que el blanco lo veo que resalta mucho. Ya, creo que hay mejor. Ya, el lunar coincide. Ok, todo está bien. Ya, ¿quién eres tú? Nacha Michalis... No tiene insignia acá. ¿Qué pasó con su insignia, señorita? Chúpala. 23, 12. De verdad, recién me doy cuenta de esta referencia a Monsters. Aunque esto es un poco... A ver, si es que esto fuera en la vida real, su documento no tiene la insignia. Aunque sí es comprometedor, pues. Porque también... O sea, si queremos sacar la puntuación perfecta, es dejar entrar a todos los que son buenos y no dejar a todos los que son malos. Si es que no dejo entrar a uno bueno, ya... Ya fue. Así que... Ok, Steven Ratboys. No le veo nada raro. Él choca, dice. ¡Me importa una mierda! ¡Me importa una mierda! Ok, dice. Mi hijo no se encuentra... Ah, su papá es... Siguiente, siguiente. Vamos. Vamos perfecto, creo yo, ¿eh? Ok, la niña. Hola, lo que sigo. Anastasia McAlees. Mira, su fecha de vencimiento, 1985. 1985 es mucho tiempo. Estamos en el 55. ¿Tanto dura tú esto? Mira, na, 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 na. Ya, ya, ya. Ya tenemos dos alertas acá, ya. 23, 12. Estamos volviéndonos expertos, ¿eh? O sea, y eso que ni siquiera estoy intentando trajardiar, pero... El lunar, cuidado. Coincide. Gloria, Smich, piso 2. Lunar. Acá está, con Arnold. Ella es la esposa. Dice, cara de redonda, el lunar en la mejilla, derecha, sí. Cabello corto, nariz redonda. Coincide todo, ¿no? Vamos a llamar. ¿Está la esposa? Ahí está, nice. Pase, pase. Bueno. ¿Qué tal la noche? ¿Has dormido bien o no? Ahora, vamos a preguntarle por qué no tiene identificación. La perdí. Bueno, vamos entonces a preguntarle. Aunque yo no puedo preguntarle más. Imaginas que es esta la razón por la que no creo. Ok, falta la original, ¿eh? Ahora, 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 ahora. Ok, tú sí coincides, ¿no? Tu fecha de vencimiento es en casi 20 años. Medio ilógico. Mira. Ojo derecho azul. Ojo izquierdo verde. Tiene pecas cara de redonda. Ok, coincide. Bueno, voy a dejar pasar la fecha de vencimiento. O mejor llamo, pues no, para asegurar. Ah, ella es la que vive con la Anastasia. Ok, Anastasia está. Mi madre no se... Ah, es su mamá. Ok. Sí, lo voy a dejar pasar, sí. Lo único raro que veo es la fecha de vencimiento. O le pongo acá... No ve ningún problema. Supongo que hay identificaciones que sí demoran en vencer. No tienes... Acá, por ejemplo, gente, cuando te sacas tu esto, tu identificación. Máximo son 7 años, ¿no? Ok, Albert. Mira, este también le vencimiento en 20 años. Coincide. 2668. A ver si está su hermano o su novio. ¡Ojo! Uh, buen dato. Gracias. ¿Y cómo...? ¿Qué es lo que está raro acá? A buena hora llamé. ¿What? Lo veo igualito. Las cejas. ¿Están iguales? Ve. ¡Ah! Aguanta. Claro, no debo compararlo con esto, loco. Ah, mira, 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 mira. Ese niño tiene un IQ de más de 200. Ok, acá fue un lapsus mío, ¿eh? A buena hora llamé. Ya. Bien, bien, bien. ¿What? Esta definitivamente no es eso, ¿eh? No se tapaba los ojos. Ah, sí se tapaba los ojos. Mira, acá no coincide su cabello, ve. Vamos a llamar. Claro, ya entró, ya. Ya ves. Ah, la cabeza es cuadrada, creo, acá. Y acá no. Ah, bueno, señora. Al final, cuando juegas más este juego, ya conoces a todos los... Cada uno de los que están. Y va a ser mucho más fácil, ¿no? Bien, ya estamos cerca de finalizar la chamba, creo, ¿eh? Ya han pasado todos estos. Bueno, ya comenzamos. Y este tiene animación todavía. ¡Hala, qué asco, loco! Justo voy a comer tallarines. Ah, jejeje. Son espinillas. Tienen vida. Vamos. ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Ese, ese, ese, ese! Capturado, seis. Eliminado, cero. ¡Bien! ¡Sí! ¡Rango ese, gente! Finalizamos el juego. Pero estoy a la expectativa de que saquen más cositas. Vamos a poner más modos. Sugar del día. Cupixel. A ver, si es que esto veo que les gusta y todo, puede que suba. Aunque sí quiero probarlo, por lo menos, el Papers, Please. Que para probarlo, váyanse a mi canal de Sejo Gameplays 777. No, Sejo juega 777 Gameplays. Pero el último video que subí llegó a 20.000 vistas, lo de Cuphead. Se cuidan. Soy Sejo, se los dejo.